Hace un par de semanas estaba enseñando un piso a unos clientes y entro con la llave y se había metido un tío en la casa. ¿Qué dices? Sí, por lo visto se había colado y llevaba ahí, no sé, días haciendo vida. No, de hecho le saqué una foto. ¡Suscríbete al canal! He estado muy normal, estoy muy bien. ¿Me lo estoy pasando bien? Pues yo creo que sí, te lo estás pasando bien, ¿no?